Muy buenas a todos, aquí Moyo Zaparato ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al concierto de estopa ¡Ojo! Al concierto de estopa, chavales Bueno, chavales, nos vamos para el concierto Que he estado hablando con ellos y puede que estemos con ellos Os contaré luego la historia de que estuve con ellos hace tiempo Los que me seguís en Twitch y así ya sabéis la historia, muchos Estuve con ellos hace 10 años o así Y vienen a Pamplona y vamos a intentar estar con ellos La misión de este vídeo es estar con ellos ¿Lo conseguiremos? Yo creo que sí ¡Ojo! Confía ¿Tú confías? Dale like y confía ¿Nos vamos? Sí ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Chao! Chavales, ¿dónde vamos? Si no le das al cero, no bajamos Es verdad Ahora sí ¡Uy! ¡Nos vamos! ¿Dónde nos vamos? De fiesta Al cero Al cero Al cero Música Dos horas después Adiós, vamos, no estamos en el concierto aún Lo primero vamos a comprar el Pokémon Espada Me voy a comprar el Pokémon Espada Adiós FIFA y adiós Lloro ¿Algo que decir? Mucho mejor, digo que yo Se han acabado Se han acabado romper los mandos Que esta tarde le estaba pegando unos golpes Yo creo Vamos a poner el Pokémon, chavales Se acabó el FIFA Tanto Lloro ya La tecnología es así que eso no es el móvil Olí Así se ve raro, loco Chavales, un Magikarp Mira, mira, Magikarp Nos vamos de compras Nos vamos de compras Venga va Diez mil likes Y nos vamos de compras, chavales Nos vamos de compras juntos ¿Y qué nos compramos? No sé Ropa de nin Porque no me vale otra ¿Qué tal tenemos, chavales? ¿Por qué van espada? Sí ¿El otro es queso? ¿Y espada o escudo? Y unboxing aquí Mira que me han regalado Van a hacer unboxing En directo Tres La caja metálica De la espadita Mola, ¿no? Vamos ya para el concierto Que no llegamos Vámonos ¿Dónde estamos, chavales? ¿Dónde estamos? Ya hemos llegado Está lloviendo Mirad qué vistas Aquí tope, tope, chavales Vamos a intentar estar con ellos Y no sé si me escuchara bien Pero bueno No sé si os he contado la historia De que estuve con ellos Cuando yo tenía 14, 15 años Tendré las fotos por aquí Y me molaría volver a estar con ellos Para darle las gracias Por el detalle que tuvieron Hace un montón de años Con nosotros Con los chicos de Aspatrick Conmigo Nuestra misión es colarnos Y conseguir estar con ellos Vamos a colarnos Lo conseguiremos La mayoreta al poder Hay gente entrando ya al concierto Nos han dicho que yo tengo que entrar por atrás Sí Así que vamos a intentar Hay gente dentro ya, eh Cuidado Sí, están entrando ya Aquí nos metemos por este ascensor que hay aquí A ver qué pasa ¿Cómo lo ves? ¿Lo probamos? Ni huevo Venga, ¿dónde lleva? Venga, va Como lo vean de seguridad Nos pilla Tira ¿Que no? ¿Qué? Venga, sí Vamos ¿Qué o no? Está mirando la seguridad Tira, tira No, no, no No, que es por allá Está mirando Si no me meto, eh Están fumando porros Mira cuánto humo Para ese sitio Está todo ocupado Está todo ocupado ¿No? Tumito, chavales Tumito Borrón no No, 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 no No, no, no No, no, no Para hacer votos te ponen el pajarito ahí. Suscríbanse, den likes. No sean, no sean, güeyes. Y den muchos likes. Token, token. Muchos soluciones. Ay, ay, ay. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!